¡Ey! ¿Y qué pasa este horario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Paris Saint Germain Y bueno, vamos a continuar hoy, ya sin presupuesto y sin nada, lo que vamos a hacer es centrarnos en los juveniles, ¿vale? Vamos a centrarnos ya hoy un poco en la cantera, ¿no? En este final de mercado, vamos a intentar acabarlo hoy, yo creo que sí Y también, bueno, pues empezaremos la liga francesa Pero bueno, el tema de los jugadores es importante, a ver No tengo tampoco mucho presupuesto, así que voy a poner uno y directamente lo pongo ya a ojear Y si me da para comprar un segundo ojeador, no me da para el mejor Que me da el mejor, el mejor 3 de experiencia, 4 de criterio, la verdad, ojeadores bastante malos, ¿eh? No entiendo por qué Bueno, esto se puede ajustar un poco, dime que esto se puede ajustar un poco y puedo ficharme aquí Vale, 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 vale Me puedo traer un ojeador mejor Que bueno, es que ahora mismo tampoco tenemos nada mejor que hacer Vale, vamos a pillar este ojeador Que es el mejor, pero dentro de lo mejor tampoco es que sea muy bueno Vamos a mandarlo a España El anterior lo he mandado a Francia Y puedo por un tercero Este es el bueno Masao Takeda, 4 millones, es el bueno, pero no tenemos para ficharlo Podemos hacer algo, podemos hacer algo, ajustarlo al máximo 4 millones, ni de coña, ni de coña Bueno, pues nada, entonces, nada, pues nos quedamos así Bueno, un par de ojeadores, no está mal del todo Y bueno, con esto iremos sacando jugadores de la cantera y todo eso Que nos vendrán muy bien para ir cumpliendo objetivos Y además para el hueco ese de Kimpembe Porque tenemos a Kimpembe ahí como cuarto central Pero es que no me convence nada Y tenemos a Meunier de lateral derecho suplente Y tampoco me convence nada Entonces hay que intentar buscar otras opciones Y esas opciones pueden estar en la cantera, ¿vale? Así que vamos a confiar en la cantera Vamos a confiar en que nos traigan jugadores buenos Por cierto, si vendo a un henda Puedo ir a por ese tercer ojeador Que vendría muy bien El Atlético de Madrid ficha Boyan, me parece bien Bueno, realmente me da igual Aquí tenemos a Mascherano, 36 y medio Pasamos, porque tenemos 2 millones, ¿vale? 2, 2 millones Pasamos de Lobren, pasamos de Yagielka Pasamos de Fonte Pasamos de quien sea Y pasamos de... ¡Eh! No, de este no pasamos Vale, espérate porque esto cambia la cosa Esto cambia bastante la cosa Vale, eh... Esto cambia bastante la cosa Sirigu 21 millones y medio Vamos a aceptarle estos 21 millones y medio Porque está muy bien Y si vendo a Sirigu, vale, tenemos ahí las opciones Tenemos ahí las opciones Vale, 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 vale Vale Bueno Tenemos aquí a Mascherano El Barça pedía 36 millones Eh... No Tenemos a Fonte Que el Southampton pide 15 millones Con 83 de media Fonte 20 el equipo Después tenemos ahí a Yagielka Que no está mal Iremos a Sule Pero Sule Ya sabéis que lo fichamos ayer En el Milan Así que Eh... Opción clara Opción clara Es Fonte Es Fonte Es Fonte sin duda Bueno, ese es Mascherano Pero... No, pero Mascherano no puede ser No se puede conectar a la red ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no se puede conectar a la red? Bueno, Sule está aquí Pero... Rechazamos a Sule, ¿vale? La Lazio piensa que es superior Pero la otra oferta era del Nápoles Vamos a ver el Nápoles Joder Había pedido 22 y medio Tampoco... Joder, por un genio ha pedido 2 y medio Tiene de valor 1,7 Tampoco... Tampoco me he pasado mucho Bueno, este jugador va a salir cedido a corto plazo Vale Me parece bien Y... Vamos a ver una cosa ¿Puedes conectar a los servidores de EA? No, es que me gustaría saber Porque tengo aquí el ordenador puesto Grabando la cámara Y tengo internet Vale, ha conectado, ¿verdad? Oye, ¿por qué? ¿Por qué está tan mal, tío? No lo sé Bueno, PSG podría lograr el campeonato Final previsto Primero, jugador clave Ángel Di María Poco más que comentar Bueno, ella habla de Kimpembe Que dice que en algún momento Podría dar el salto No digo yo que no No digo yo que no ¿Vale? No voy a decir que no Aunque lo tiene complicado Eso sí Eh... Bueno Vamos a seguir con el tema de entrenamientos Me voy a sonar un poco aquí Los mocos Bueno, más que sonarme Me voy a limpiar un poco Vale Por cierto Tengo una noticia muy interesante Que a lo mejor os hace gracia, ¿no? O algo Hoy es viernes Bueno, hoy no Yo estoy grabando los jueves Pero lo estáis viendo el viernes Viernes 14 Tengo un partido Sabéis que estoy arbitrando y todo eso Para que no lo sepa, pues Estoy empezando, ¿no? A ser árbitro Y... No sé si os suena nada Seguro que os suena El tema de un árbitro gay De aquí De la línea De la concepción Que ha sido insultado Ha sido agredido Un montón de cosas Que le ha liado Básicamente Pues... Tengo un partido Hoy viernes Que estoy viendo este vídeo De hecho el partido Empieza... Empieza a las 6 Creo que empieza el partido De hecho cuando estéis viendo este vídeo Yo habré empezado mi partido Eh... No voy a decir dónde Pero bueno Habré empezado el partido Y seré asistente De ese árbitro Ese árbitro tan conocido Aquí en la línea, ¿no? En la línea y realmente En España entera Porque el tío Está yendo a la... Ha ido ya unas cuantas veces A la tele y todo Eh... Y se está haciendo bastante famoso Por esto de... 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 De no sé De las agresiones, ¿no? Y todo eso que está sufriendo Es increíble Es increíble Pero el tío está ahí Con dos huevos Y sigue arbitrando Y sigue arbitrando Y mañana Soy yo su asistente Así que... Tengo miedo Sí, sí, sí Tengo miedo Tengo miedo de que La líe Espero que no la líe Por favor Espero un partido Tranquilito, ¿vale? Sabéis que llevo... Bueno, si no lo sabéis Llevo dos semanas ya Esta es mi tercera semana ya Como árbitro Y... Bueno Bien Por ahora me va bien, ¿vale? Por ahora me va bien Pero este partido Me da miedo Este partido que tengo Este viernes Me da... Me da bastante miedo Ya veremos Ya veremos en qué acaba Bueno Sé que a lo mejor a muchos No nos importa Pero bueno Me apetecía comentarlo Me apetecía comentarlo Como es mi canal Es mi vídeo Es mi todo Pues lo cuento Pues lo cuento y ya está Aquí tenemos a Fonte Listo para venirse al equipo A ver Puedo ficharlo, ¿no? Sí, se puede ajustar Vale, vale, vale Fonte Al final me voy a tener que sonar Al final me voy a tener que sonar Fonte Tiene 32 años, he visto Vale Yagielka tiene 33 Vale Fonte es mejor que Yagielka Sule No Y con Bastionano Podríamos intentarlo Podríamos intentarlo con Mastelano A ver 25 millones Venga 24 24 millones Vamos a seguir probando con Mastelano Porque Mastelano Hombre, sería mucho mejor que Fonte Pero sí que es verdad que también es más caro Entonces Está ahí la cosa Difícil Digamos Cambia el calendario Cambia todo lo que tú quieras Tenemos ahí un partido con el Bastia Tenemos informe de Sule Paso Y tenemos el contrato de Fonte aceptado Vale De los pocos contratos Que me aceptan a la primera Bueno, después de haber tenido episodios Con el Wolfsburgo y el Milán Que son equipos más pequeños Y que A los jugadores les cuesta más ir Pues ahora estar en el PSG O un equipo grande Y que te acepten a la primera Pues me sorprende Y no me lo esperaba La verdad No me lo esperaba Pero esto es bueno A ver A ver Podría fichar a Fonte ya Pero como no va a jugar en este partido Lo fiche o no lo fiche No va a jugar en este partido Pues como que Me da un poco igual ¿No? Entonces vamos a esperar No vamos a fichar todavía a Fonte Y vamos a ver si Podemos fichar a Mascherano Eso sí Tenemos el primer partido de liga Que es contra el Bastia Y vamos a ver Qué conseguimos ¿Qué pasa aquí? Vale, Mota Está tocado Mota También tenemos a Giovanni por aquí Que de hecho lo vamos a poner En el banquillo Giovanni es un grande Giovanni Es un grande Es un grande Y va a ser clave en este equipo Espero que lo sea La formación suplente Yo creo que va a ser el líder Yo creo que va a ser el líder Junto a Kričovic De esta alineación suplente Espero que lo sea Pero de momento vamos con los titulares Vamos contra Bastia En nuestro debut de la liga Y vamos a empezar con buen pie Empezamos ganando la Supercopa de Francia En el anterior episodio Y en este Podríamos empezar ganando en liga Podríamos 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 No marca nadie Sí, marca Pastore De penalti Bueno, bueno Me vale Me vale Es un gol Sí, pues ya está 0-1 vamos ganando Y todavía puede empatar el Bastia Claro Cuidado Marca Berratti Segundo Vale, esto ya no Esto ya no se nos escapa Pues bueno Tenemos bastantes Jugadores ofensivos Pero veis que los goles Son de Berratti De Pastore Y por cierto Han sacado a Augustin Antes que a Giovanni Están esperando Que Giovanni Se acostumbre un poco Al equipo Que se climate Al ambiente aquí Porque si no No entiendo eso Me baja la popularidad ¿Por qué me bajáis la popularidad? Si llevo dos partidos Y dos victorias No me va a contestar nadie Así que voy a Voy a seguir Bueno, tenemos dos mensajes El Barça ¿Qué dice? El Barça Insiste con los 36 y medio No tengo 36 y medio Tengo 28 Venga, 28 Pero es que si le pongo 28 Después no voy a poder Pagarle el sueldo Entonces es una tontería Es lo que estoy haciendo Bueno, tenemos una oferta Por The Scams Pues nada The Scams Hasta luego Máquina Vamos a Esperar un poco más Vamos a darle Una última oportunidad Si no me acepta A esos 28 millones Ya sé que soy fichado A Fonte ¿Vale? Vamos a avanzar Vamos a ver si llega El mensaje Ese no es De todas formas Yo he detenido Hacemos el entrenamiento Ya que estamos ¿Y por qué tarda tanto Por qué tarda tanto En cargar Si no ha pasado nada? No me lo preguntéis Porque no lo sé Vale, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Venga Sin pausa, tío Sin pausa Agustín que va subiendo ahí Poco a poco Agustín que es el que ha jugado antes En vez de Giovanni No me preguntéis por qué Y vamos a seguir Vamos a seguir Llega ya la respuesta De Mastche Sí, tiene que estar ahí Vale, acepta Acepta Pero ahora no tengo Para pagarle el sueldo ¿Verdad? Voy a pasar Voy a pasar Porque no voy a conseguir Suficiente ¿De dónde voy a sacar yo Presupuesto? Podría vender a Marquinhos ¿No? Y fichar a Mastcherano Pero no No voy a hacerlo Porque Marquinhos es uno de los centrales Con mayor potencial Del mundo Y de FIFA ¿No? Así que nada Fichamos a Fonte Oye, por 15 millones Nos llevamos un central De 83 y media Ni tan mal Ni tan mal, tío Que tiene 32 años Pues sí ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno Sí, sí, sí ¿Y qué? ¿Y qué, tío? Bueno, Fonte Defensa central únicamente Vale Tampoco esperaba mucho más Pero sí De Marquinhos Marquinhos puede jugar como lateral Eh No, eso no nos da nada Estaba pensando poner a Marquinhos de lateral Y a Kimpembe aquí No tiene sentido eso Puesto que Meunier tiene 77 de media Y Kimpembe 73 Vale Y bueno Ya encontraremos en algún momento Un sustituto de Thiago Mota Porque ahora mismo No lo tenemos Y Y no sé yo si lo vamos a tener En algún momento Bueno Pues ya tenemos el equipo Terminado Porque no puedo fichar a nadie más No, es que no puedo fichar a nadie más ¿Hemos fichado? Bien Yo creo que sí Yo creo que sí Quizá el fichaje de Alaba Ha salido bastante caro Pero Alaba es un jugador muy bueno, tío Es el mejor lateral del juego Eh Y yo aquí Quiero los mejores Y Alaba es el mejor Después Laporte Yo creo que ha sido un gran fichaje Para sustituir el puesto de David Luiz Que no se debería haber ido de PSG Pero bueno Y después Eh Ya en la titular no hemos fichado nada más Alaba y Laporte No está mal Y después para la suplente Hemos fichado a Giovanni Dos Santos Hemos fichado a Eh Fonte Y Ya está Hemos hecho cuatro fichajes únicamente Parece que han sido muchos Pero realmente han sido más caros Han sido Han sido caros Pero en poca cantidad Y a lo mejor por eso Parece que han sido más Pero no ¿Se centra Spectre se centra en el tercer partido? Pues sí Me imagino que sí Tenemos un partido contra el Mets De momento no hay No hay copa No hay champions No hay nada Vale Pues Seguimos con titulares Seguimos con titulares Tío Los titulares Si están bien Van a jugar Todos los partidos Eso sí No van a estar bien Siempre Lógicamente Para la Champions Yo siempre voy a reservar A los titulares Sobre todo aquí en una liga francesa La que apenas tengo competencia ¿Vale? Por mucho que tenga un partido difícil De liga Siempre 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 Voy a reservar al once titular Para la Champions Siempre ¿Vale? Entonces ¿Habéis visto que por ahí El primer rival de la Champions Era la Roma? Pues El partido de liga Anterior a ese de la Roma Vamos a ir con titulares Sea un partido en casa Sea afuera Sea contra el Mónaco O sea contra el Saint-Etienne Que son los mejores equipos ¿No? De los mejores equipos De la liga Me da igual Porque Es mucho más importante La Champions Que la liga Y es mucho más difícil La Champions Que la liga Tenemos el entrenamiento Kimpembe Kimpembe ahora es quinto central Kimpembe Kimpembe Debería ponerlo Transferible ¿No? O cedible O algo Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora La lista de traspasos Y a Augustin igual Tendría que ponerlo cedible O transferible Lo que fuese Vale Kimpembe Suba 74 de media No me parece mal No me parece mal Pero este jugador Como digo ya Se queda muy atrás Porque ahora mismo El peor central Tiene 82 Y este jugador Tiene 74 Así que Se queda muy atrás Bueno Aquí están Los jugadores Los cuatro fichajes Que hemos hecho Vale Vamos a ver Donde están Los jugadores Estos que estoy buscando Kimpembe es uno de ellos Demuestra tener un gran potencial Bueno Vamos a darle Algo de confianza Vamos a cederlo A unir Lo cambiaría por otro lateral Pero es recién llegado No puede hacer nada Y los demás Ya están cedibles Y transferibles Pues nada Toca esperar A que lleguen ofertas Por estos jugadores Y nada Nosotros seguir a lo nuestro Estamos a punto A punto de acabar ya Este mercado de traspasos Y nada Pues a ver si acabamos ya No queda nada Queda ese partido Con el Mónaco Y ya después se acaba Vale Tenemos una oferta Por Calegari O Calegari No sé Lorenzo Calegari Calegari No sé O no No lo sé Bueno Da igual Se ha le cedido ese jugador Y seguimos El Barcelona negocia Con el Roma Por Manolas Uf Manolas es un gran central También lo podríamos Haber intentado fichar En vez de la porta Pero bueno Da igual La porta Jugador francés Se viene aquí a Francia El campeón Ha estado bien Yo creo que ha sido Un buen fichaje El de la porta Tenemos ahí mensajes De los que voy a pasar Ahora mismo Hasta que se detenga Claro Vale Oferta por Augustin El boro de Caranca Vale Pues Augustin Te vas a ir cedido No me parece mal No me parece mal Que se vaya cedido Mi equipo No creo que vaya a jugar mucho Aunque antes ha jugado Bueno Realmente Era jugador reserva Si se lesionaba Algún suplente O algo Pues iba a estar él ahí Pero da igual Paso Paso Sí, sí, sí Paso Paso Tenemos el partido Contra el Mónaco Vale Este partido Es de Yo diría que El más importante De toda la liga Partido En casa del Mónaco Partido más importante De toda la liga En la realidad El Paris Saint-Germain No fue capaz De ganar este partido Pero aquí Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a ver cómo sale esto Pero vamos a intentarlo Mónaco Paris Saint-Germain Cuidado Vamos a ver qué ocurre Tiene un buen equipo El Mónaco Yo diría que Casi seguro Es el segundo mejor Equipo francés Bueno De la liga francesa Y vamos a ver De momento Primera parte Sin goles Primera parte Sin goles Un 0-1 Sería un resultado Muy clave Y lo sabéis Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 10 minutos finales Marca Gese Marca Gese Marca Gese Marca Gese Y ganamos esto Ganamos esto Gese Ha sido clave Ha sido clave Ha sido clave Lo que no entiendo Es por qué El segundo entrenador No saca a Giovanni ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Le tiene manía a Giovanni o qué? Segundo entrenador Vamos a dejarnos de tonterías ¿Vale? Y te lo estoy diciendo por tu bien Si no quieres que te eche Molaría poder echar al segundo entrenador No Molaría también hacer Una simulación visual Que tenía El FIFA El FIFA ¿Qué? FIFA 10 O FIFA 9 O algo así De la PSP Tenía la simulación visual Y tú En el minuto 70 De partido Si veías que tu equipo Iba perdiendo Pues te metías a jugar He intentado remontar ese partido Pero no Eso No sé No sé por qué lo quitaron Y no sé por qué No sé por qué no está ahora mismo En FIFA eso Les llevará mucho trabajo Algunos sabréis a lo que me refiero Otros pensaréis Que estoy perdiendo la cabeza Pero no Eso era la hostia No tengo jugadores Para entrenar No tengo jugadores Para entrenar Les voy a poner a entrenar A Rabiot Que llegue ya a 80 Y Ya veremos Después Vale Ya veremos después Porque después A los que voy a poner Son A los canteranos Vale Triple entrenamiento Para Rabiot Doble para Kimpembe Porque son ahora mismo Realmente los dos jugadores Únicos A los que puedo entrenar Puedo entrenar A jugadores De primer equipo Pero No sé No lo veo No lo veo ¿Qué queréis que os diga? Entusiasmo por Álava Sí, sí, sí Que haya entusiasmo por Álava Me gusta eso Oferta por Aurier Pues la rechazamos Porque Aurier Es clave Aurier Aurier es un jugador Que va a estar aquí Pues yo diría Que hasta el final de la serie Fijaos lo que digo Por cierto Fichar al final Al tercero jugador No lo fiché Madre mía Pues lo fichamos ahora ¿Dónde está el japonés? El japonés si no está Pues nada Fichar este Otro francés Hemos mandado uno a España Otra Francia El PSG También hay mucho Brasileño Vamos a mandarlo A Brasil Bueno Más que hay Había, ¿no? Estaba Thiago Silva David Luiz Marquinhos Maxwell Lucas Moura Bastante brasileño Por el equipo Así que nada Lo mandamos a Brasil Ahora mismo Ahora mismo Poco brasileño hay Bueno Thiago Silva Thiago Silva Thiago Silva Lucas Moura Y Marquinhos Hay tres brasileños ahora Y bueno Thiago Muta Que también es brasileño Pero nacionalizado Italiano Pues nada Llegamos al final del mercado Vamos a acabar el mercado hoy Como ya anunciaba antes Y aquí tenemos los fichajes más caros 80 millones que me ha costado Alba 45 que me ha costado Laporte Y el tercero no es mío Es el Atlético de Madrid Que ha fichado a Bojan Por 32 y medio Ojo cuadrado Que ha fichado por el Ibar No sé quién es ese cuadrado Pero igual Ha fichado por el Ibar Ahí servirlo, tío No, tampoco Tampoco es eso Oferta de 50 millones Por Pastore Pastore tampoco se va Pastore es fijo en este equipo De momento No, de momento no De momento Y para largo Porque tiene 85 Es el segundo mejor centrocampista Junto con Berratti Va para largo Va para largo Lo de Pastore en este equipo Vamos a ver Así un poco Los mejores equipos Se han detien Se ha reforzado con Rincón ¿Qué más equipos? Pues no sé El Marsella El Lille ha fichado a Kasami En Marsella Y el Lyon ¿Qué? En Marsella No ha hecho nada Espérate No, no ha hecho nada El Lyon Ha vendido a su portero A López Y ha fichado a Nijiland Ni idea Aquí estamos nosotros Que hemos gastado 165 millones En fichajes Y hemos recibido 26,700 No, no, no No se compensa demasiado Y bueno El Mónaco Que ha fichado a Basazi Koglu Jugador que no le ha servido Para ganarme Ni siquiera para empatarme En su propio estadio Sabéis que hemos ganado El partido más difícil De toda la liga ¿No? Y claro Esto ahora Me plantea Una cuestión ¿Seremos capaces De acabar La liga Imbatidos? Sin perder Un solo partido E incluso Voy más Voy más 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 adelante Con esto ¿Seríamos capaces De ganar Todos los partidos De liga? Puede sonar La locura Pero teniendo en cuenta Que hemos ganado El partido más difícil ¿Por qué no íbamos A ser capaces De hacerlo? Que después Hay cosas raras Partidos contra equipos Pequeños que se pierden Sí Pero bueno Por intentarlo Tampoco vamos a perder nada ¿Por qué no, tío? Intentar Ganarlos todos Es muy complicado Ganar 38 Partidos de liga Yo diría Que es prácticamente Imposible Pero A lo mejor El no perder Ninguno Sí que puede ser Un poco más fácil Un poco más fácil No, bastante más fácil E incluso Es algo que yo creo Que podríamos conseguir Así que ¿Por qué no, tío? Vamos a marcarnos Ese objetivo El objetivo De no perder Un solo partido De liga Teniendo en cuenta Que no hemos perdido El partido más difícil De todos Creo que se puede conseguir Y sin mucha dificultad Yo creo que En los partidos Difíciles estos Contra San de Tien En Marsella En Lyon Contra esos equipos Cuando jueguen En casa Esos equipos Si vamos con el once Titular Yo creo que no deberíamos Tener problemas Para no perder Ya veremos Lesión de Laporte En el entrenamiento Dos días No pasa nada Se gasta no sé qué Y jugador vendido Ongenda Y ahora Debería llegar Nuestro Primer informe Del ojeador Y por cierto Joder Hablando de partidos Difíciles Y de Del partido anterior Al primer partido A los partidos De Champions Pues llega la Roma Y llega Ese entiende Pero es en casa Es en casa Así que yo creo que ese partido Con suplentes Lo podemos ganar Y después En casa de nuevo Contra la Roma Vale, hemos tenido suerte Con el calendario Hemos tenido bastante suerte Con el calendario Después tendremos Contra Toulouse Y el Salzburgo Fuera El Salzburgo Fuera Va a tocar los huevos Y por último Nuestro último rival Es el Oporto Y dentro de poco Tendremos la Copa de la Liga La Copa de la Liga Es que sabéis que en Francia Está la Copa de la Liga Y la Copa de Francia Hay dos copas Y las intentaremos Ganar las dos Así que en este En este modo carrera Intentaremos ganar El Sextete Aquí sí podemos ganar El Sextete En el Madrid ¿No? Pero aquí sí Oferta de Paraguay Paraguay ¿Qué competición hay este año? Este año hay Copa Confederaciones ¿No? Sí, creo que ya lo hablamos esto Este año hay Copa Confederaciones Quiere decir esto Que Solo voy a fichar Jugadores ¿Qué digo? Que solo voy a Solo voy a estar con algún equipo De Que participe en la Copa Confederaciones Vale, vamos a Vamos a ficharlos a todos Total Para llenar un poco el filial ahora Enhorabuena por el trabajo La cantera A ver, a ver, a ver Que hemos cumplido Ficha un jugador de la cantera Asignado a la posición De centro campista ¿En serio? ¿Sabéis lo que yo pensaba Que era esto? Yo pensaba que esto era Ficharlo, pero Ficharlo Subirlo de la cantera Al primer equipo Pero no, simplemente Ficharlo para la cantera Vale, pues entonces Es fácil, ¿no? Y estos objetivos Los tenemos también En otros En otros modos guerrera Bueno, Paraguay No está en la Copa Confederaciones Lógicamente Así que de momento No lo vamos a aceptar Y vamos a ver Si llegamos al partido Al siguiente partido Que es cuando va a ser En el 10 O no, venga Lo paramos aquí Hacemos el entrenamiento Y lo dejamos por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio No ha estado mal No ha estado mal Por cierto, voy a quitar esto Y vamos a poner jugadores De la cantera a entrenar Venga A ver A ver 46 y media 46 y media Luis Mendoza Este lo hemos visto Que tenía un potencial De 94 Así que lo vamos a poner A entrenar aquí un poco Y nada Pues Un episodio Bastante interesante No ha estado mal No ha estado mal El episodio La verdad Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós